Un grupo de grandes jugadores, grandes personas... Dos en tres. Esta noche he tenido una cosa muy especial y lo que la única es que hay acá hoy día es los problemas sociales. ¡Muchas gracias! 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 En una ocasión, a mí no me gusta la política, de escuchar a un político decir que había soñado y conversado con fe de un mar. Y en ese momento yo me emocioné, que ahí está loco. Y tengo que revertir. La noche me pasó lo mismo. Soñé once añitos y conversó conmigo. Para la formación ya va a servir. Si por esas cosas... Si por esas cosas alguien se molesta porque no tenga la oportunidad de entrar jugando, no se va a molestar conmigo. Le va a hacer un desayuno a un profesor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Si no me quedó! ¡No! ¡Eso es un profesor! ¡Eso me ha enojado conmigo! Por el lado derecho, Pato Yanis. Por el lado izquierdo, Hugo Arrullo. Porque en estos momentos tengo la satisfacción de tener a los dos mejores centros delanteros chilenos y quizás a los Sudamérica. ¿Y por qué no decir lo del mundo? Caceli y Saborato. Carlito González, repartan. Caceli y Saborato. Caceli y Saborato. ¡Ahí viene Claudio Borges, pasa por el McDonald's! ¡Pasa un gol de Chupete, el pato Yanni! ¡Penemos un grande bandido! ¡Pato! ¡Penemos un gran aplauso, venemos ¡Penemos un gran aplauso, venemos el 기�ák плasar!!! ¡Pablemos el gran aplauso, venemos el gran aplauso! ¡Penemos un gran aplauso, venemos el gran aplauso! ¿Quién sale? Claudio y Ñañe. Entra Vega y Juan Carlos Peralta. Oiga, oiga, Claudio. Lo van a sacar en el... Una mala decisión técnica, pero al respeto, pero quiero... Quiero que sepa que estoy en desacuerdo con él, a pesar de que él ha entrenado. Sí. Me saca porque estoy siendo figura y que la figura quiere ser él. Pero estamos acostumbrados, el chupete siempre se maneja así. ¿Tiene protagonismo? Sí. Lo que pasa es que ya se cree la raja porque formó un equipito, se cree un fenómeno. Pero bueno, a la entrada no son así. Afortunadamente yo no soy así, pero bueno, ellos son así. No quiero seguir grabando porque estoy muy enojado. ¿Cuánto estás pidiendo mucho desborde? ¿Vas a decir que está faltando el desborde? ¿Dice por lo menos el chupete? Yo llevo tres o cuatro. Lo que pasa es que el técnico muchas veces ve el fútbol de espalda. No, no hay problema. Se llevó un visto. No, pero una buena presentación y contentos. La colaboración de todos. No, si esto es... Demuestra que es Colo-Colo grande, vos. Esa es la molestia de Borgui y de Yañez. Sí, pero eso lo arreglamos la intimidad en el cabrón. No, con lo cabrón, que es Caceli, imagínate. No se lo quitáis ni por si acaso. No, está bien. Aparte, imagínate lo que significa Caceli para Colo-Colo. O sea, el 9, esencialmente a nivel de historia, siempre ha sido Carlos Humberto Caceli y Colo-Colo. Caceli y Colo-Colo.